150 dólares es lo que un vídeo de 71 mil 500 vistas me ha generado estoy hablando del vídeo que le dediqué a Alex Tienda este vídeo lo subí el día 6 de julio del año 2021 la verdad es que ya tiene bastante tiempo y les muestro esto para que ustedes vean con datos reales que efectivamente youtube paga y paga bastante bien el día de hoy vamos a analizar cuánto es lo que está generando el tío frank con sus más de 354 mil suscriptores 907 vídeos subidos por supuesto que me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios qué es lo que tú piensas de este canal te gusta su contenido no te gusta su contenido todo eso déjamelo saber en los comentarios la verdad yo no conocí este canal ustedes me pusieron en los comentarios que analizar a este canal ya saben que sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que este youtuber está generando que la verdad es que le está yendo bastante bastante bien a el tío frank actualmente como podemos ver hace dos días subió un vídeo con ya 37 mil vistas luxur la tierra de las mujeres faraón en egipto un vídeo de 33 minutos esto es muy importante decirlo porque sabemos que entre más largo sea el vídeo pues más anuncios puedes ponerle durante el vídeo por lo tanto pues puedes generar más dinero hace cinco días otro vídeo de 24 minutos con 66 mil vistas probando comida callejera en egipto hace ocho días otro vídeo con 85 mil vistas nos alcanzaron en las pirámides de egipto un vídeo de 31 minutos y hace 10 días 150 mil vistas un vídeo de 46 minutos llegamos con miedo a egipto el país de el caos vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace un año tiene más de 538 mil vistas así es el disney de chile es increíble hace dos años 459 mil vistas así es el disney acuático de el salvador vídeo de 29 minutos hace dos años 449 mil vistas esta es la misteriosa mansión que ha aparecido en las playas de el salvador y hace dos años 448 mil vistas casi nos salimos del tobogán un vídeo de 22 minutos vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver el vídeo más antiguo fue creado hace cinco años desde entonces que empezó a subir contenido aquí para youtube la verdad es que ya lleva tiempo creando contenido y pues obviamente amigos estos 354 mil suscriptores se los ha ganado a pulso la verdad es que hace un trabajo excelente en cuestión de entretenimiento y esto se ve básicamente en los números ojalá y siga subiendo contenido ojalá y siga entreteniendo a todos sus suscriptores y que próximamente alcancen el millón de suscriptores que la verdad es que se los merece con ya 907 vídeos subidos son bastantes vídeos ojalá y próximamente pues alcance ese número de suscriptores dicho todo esto amigos nos vamos a ir a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborarlo en social blade puntocom estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver tío frank tiene más de 907 vídeos subidos más de 354 mil suscriptores 74 millones de reproducciones desde que está arriba este canal se unió el 30 de enero del año 2017 los últimos 30 días ha ganado 3 mil suscriptores 40 por ciento menos que el mes pasado y también social brain nos dice que como mínimo está generando de entre 285 dólares y como máximo 4 mil 600 dólares también social brain nos dice que los últimos 30 días ha ganado más de un millón 139 mil reproducciones 23 por ciento menos que el mes pasado en este mes la verdad es que no ha sido su mejor mes sin embargo pues aún así ganar más de un millón de reproducciones al mes está bastante bastante bien vemos que ha tenido mejores meses como por ejemplo el 12 de marzo al 18 de marzo del año pasado obtuve en tan sólo una semana más de un millón 164 mil reproducciones en ese mes la verdad es que le fue increíble actualmente pues se mantiene constantemente con subidas y bajadas ya saben como cualquier otro youtube vamos a sacar calculadora y vamos a anotar un millón 139 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cp en este caso me preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas para youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esta ganancia pues se le va al creador de contenido y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm del tío frank bueno pues para eso tenemos las estadísticas que les mencionaba al inicio vamos a comparar el canal de igual forma de alex tienda que es un contenido bastante similar de viajes y demás 71 mil 500 vistas 150 dólares nos vamos al apartado ingresos bajamos y como podemos ver tiene un cpm de 4 con 16 un cpm bastante estándar en latinoamérica la verdad es que está bastante bien ganar 4 dólares con 16 centavos el rpm es de 2 dólares como siempre se los digo vendría siendo la mitad de el cpm en este caso como dividimos entre dos vamos a multiplicar por cpm vamos a sacar calculadora y vamos a multiplicar por 4 dólares nos quedaría un total de 2 mil 278 dólares en los últimos 30 días con más de un millón 139 mil reproducciones es lo que posiblemente este youtuber estaría generando 2 mil 278 dólares en los últimos 30 días a quien le cae mal a nadie por supuesto y tengan en cuenta que no estamos considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales la verdad es que hay muchas formas de ganar dinero por internet actualmente y la verdad es que ganar 2 mil 278 dólares al mes pues no está para nada para nada más por supuesto vamos a convertirlo a mi moneda local en este caso vendría siendo el peso mexicano 2 mil 278 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 38 mil 760 pesos mexicanos en los últimos 30 días déjame saber qué es lo que tú harías con un salario de 38 mil 760 pesos al mes es la verdad bastante bastante dinero vamos a convertirlo por supuesto también al euro nos quedaría un total de 2 mil 101 euros en los últimos 30 días está bastante bastante bien si quieres ganar eso pues obviamente necesitas tener más de un millón 139 mil reproducciones en los últimos 30 días y pues obviamente también necesitas tener un canal bastante exitoso como el del tío frank con más de 354 mil suscriptores y tener más de 907 vídeos subidos que trabajen para ti porque sabemos que todos esos vídeos pues pasa el tiempo y siguen recibiendo visitas por lo tanto pues son ingresos pasivos la verdad mis respetos para el tío frank ojalá y siga así la verdad es que está haciendo un trabajo excelente y esto pues obviamente se ve en los números más de un millón 139 mil reproducciones en los últimos 30 días hasta eso un 23 por ciento menos que el mes pasado y pues esto es lo que vendría a generar aproximadamente 38 mil 759 pesos mexicanos o 2278 dólares déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de estas cantidades qué es lo que piensas de estos números qué es lo que piensas de el tío frank todo eso déjamelo saber en los comentarios ya sabes que los comentarios para ti siempre van a estar abiertos no importa déjame lo que tú quieras dejarme en los comentarios para ti siempre siempre van a estar abiertos los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tú dislike y nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego